Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Tras la difusión del presunto abuso a policía cual joven Marco Antonio León, el síndico Cristian Cruz Villegas prometió que este hecho no quedara impune e investigaran a fondo cómo se realizó la detención. En sesión de ayuntamiento al respecto, las regidoras de Morena y del PRI, Gabriela Echeverría y Vanessa Montes de Oca, lamentaron los hechos y exigieron que se atendiera a la madre del joven lesionado, quien estaba presente en la sala de cabildos. El joven de 23 años de edad ingresó con diversas lesiones al Hospital General de León y le atribuye a dos policías municipales la agresión. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. En San Francisco del Rincón, tras los hechos violentos ocurridos ayer, hoy no hay retenes de seguridad. En el acuario donde murieron tres personas, los daños de los impactos se aprecian en las fachadas. Durante la visita que hizo Zona Franca, los habitantes que decidieron ser entrevistados se mostraron con temor y con la incertidumbre de que en cualquier momento puede ocurrir una balacera como la de ayer, que aseguraron se escuchó por todo el municipio durante casi media hora. Ya sin nada que pelear y relajados, los bravos de León cayeron ayer una vez más ante los Olmecas de Tabasco. La debilidad de la novena leonesa para cerrar juegos quedó una vez más de manifiesto. Y en el noveno capítulo se les fue nuevamente el juego y perdieron con pizarra de siete carreras por seis. Hoy el equipo saldrá a tratar de evitar la barrida en casa previo a una serie muy complicada que se avecina ante los leones de Yucatán. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. Checa la información completa en zonafranca.mx y también quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.